Otra mala noticia sobre ZOM100, y es que se vuelve a retrasar su episodio número 6. Así que vamos con toda la información y la nueva fecha de estreno. Pues eso, que la cuenta oficial de Twitter de ZOM100 ha anunciado que su capítulo número 6 se retrasará otra semana más. Que ¿cuándo se emitirá este episodio número 6? Pues se emitirá el 27 de agosto. Esa es su nueva fecha, el 27 de agosto. Es bastante importante deciros que este retraso no se debe a ningún problema de producción ni nada por el estilo. Es simplemente que coincide con la emisión del mundial de atletismo. Entonces han pospuesto una semana más el capítulo número 6. Así que está todos tranquilos, solo que habrá que esperar una semana más. Pero bueno, el 27 de agosto. Y bueno chavales, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el vídeo.